Hola chicos de youtube en el canal, yo soy Gaby Targen, y pues como pueden ver, mi último video por cierto, estamos en la iglesia y tengo a alguien por presentarles, no, presentarles no, sino que nos ha venido, o ha vuelto a venir, a nuestro querido Moisés Hola Gaby Luz, como están? Espero un gusto saludarles y... Vamos a hacer unos pasos, los míos son de rock, y los de... Los siempre Haz cual quieres paso Rap Rap, los míos son de rap A ver, rock y rap No, no, no Ok 1, 2, 3 Vamos Miren a la dientuda Ahora vamos con el cuatro ojos Uno, dos, tres ¡Ay, por Dios! ¿Qué? ¿Qué? Esto es demasiado Ahora vamos a hacer adivinanzas A ver, yo te voy a hacer cuatro adivinanzas Tienes que adivinarlas Si no las adivinas, reto A ver, la primera ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año me metí yo en danza? En 2015 No ¿Más? Más arriba 2017 No, un poquito arriba ¿2018? Sí ¿En qué mes? Octubre Pasado Octubre, pasado No, después haces del mes, o sea ¿Septiembre? Uh-huh Un jueves Ok, ahora vamos con la tercera pregunta La tercera pregunta se trata así ¿Qué fruta es mi favorita? La banana La fresa Segundo lugar La manzana No Me rindo Está enfrente tuyo No, está enfrente tuyo Los mangos Sí Ahora segunda A ver ¿En qué mes me regalaron ese reloj? Noviembre De este año Noviembre No, de este año Enero Uh-huh Guau, guau, guau Ahora última pregunta ¿Quién es nuestro trío? Yo Tú, Gaby Y la Adriana Y el trío No, y el trío pasado Vos, Gaby Y yo Y Calés Que ya no estamos viniendo aquí Y en el chat Y el trío que está ahora La Gaby Yo Y la Adriana Adriana La bicha esa que está allá abajo Andando La denuncia O la de Rosado Sí Esa de Rosado Muchos dicen que es mi gemela Porque andamos de pío Pero somos mejores amigas Les digo que ya la he llevado a mi casa Ahora, bueno Vamos con las preguntas Que él me va a hacer ahora ¿En qué año me dieron mi solicitud Para entrar en el Instituto Cristiano del Sembrador De mi primer grado? ¿Primero? El primero Sí Adivina qué año En dos mil Diecisiete Sí Cuarta ¿En qué año se fundó la iglesia? Día Digo, mes y día Guau No me acuerdo Sal era un bebé cuando esa iglesia se creó A ver, no, no Vos estabas cuando se inauguró ¿2010? No Sí ¿En el año? No Sí ¿2009? ¿Mes? ¿Mayo? No, 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 noviembre Sí ¿Qué día? El 23 Cerca, cerca 26 Sí Gané Segundo Segunda pregunta ¿Cómo se llama mi maestra? A Giseth Linares Giseth Linares Giron 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 Mi título de kinder ¿2016? Sí Reto ganado por Gabriela Torres Ahora, bueno, esas eran preguntas, no eran adivinanzas Así que vamos a dar adivinanzas ahora ¿Qué personas conocidas te han ido en la iglesia? Así que, si les gustas el video denle like porque está extremo Ok, vos primero A ver Fea Cepilluda La Adriana Sí, la Adriana está aquí en este momento Que está allá danzando Sí, porque está allá danzando, allá abajo Lo bueno es que hay un músico Sí Está aquí Bueno Son cuatro adivinanzas, como la álbum Líder C La que está enfrente La hermana Cris Sí Pelo corto Azul Blanco La Gaby Diontuda de con él No, no soy yo Exacto Blanco, pantalones negros Tu hermana Sí Ahí están las cuatro Espera un momento, un momento Dale Ahora te toca a ti ¿Qué es pequeña, gordita y activa? Mango Pequeña, gordita y activa Activa No 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 Es alguien de mi familia Camila ¿La Belén? No Sí Vaya Es algo redondo El mango Es algo redondo con flores que está a la par tuya La llanta Sí Tercera diminanza La última La tercera No, la última Es algo que tienes en tu mano izquierda ¿Reloj? Sí Bueno Bueno Espero que A ver Espero que les haya gustado este video Si fue así Regálenme un like Ya haremos otro por aquí A ver si no me alcanza el espacio Adiós Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós y dispersa Adiós chicos